¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No debo pensar siquiera que pagues maldad tan grande Yo puedo sufrir mi pena y no pensaré vengarme Si Judas mintió besando y Dios perdonó llorando ¿Qué puedo guardar en mi alma si no es mi dolor? De amor es mi negra pena De amor es que estoy muriendo ¡Suscríbete al canal! No debo pensar siquiera que pagues maldad tan grande Yo puedo sufrir mi pena y no pensaré vengarme Si Judas mintió besando y Dios perdonó llorando ¿Qué puedo guardar en mi alma si no es mi dolor? De amor es mi negra pena De amor es que estoy muriendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!